Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Como cada noche a esta hora repasamos los asuntos que son informativamente interesantes, destacados en página provincial y en nuestro entorno más cercano. Seguimos pendientes del suceso ocurrido en las últimas horas y que mantiene consternado al municipio de Sabiote. Jornada de luto oficial hoy por el fallecimiento del joven de 13 años que perdía la vida este pasado domingo de forma accidental cuando jugaba con un arma en el paraje del Cerrillo del Tesoro. Un asunto del que aún existe el secreto de sumario y las investigaciones continúan en marcha. Este mediodía ha tenido lugar el entierro en la parroquia de San Pedro Apóstol. Momentos de dolor entre familia y allegados del pueblo para despedir al joven. Por otra parte, el otro joven de 15 años que fue detenido por su presunta responsabilidad en el trágico suceso tras quedar a disposición de la Fiscalía de Menores de Jaén, ha quedado en libertad con cargos y bajo la custodia de sus padres. Ambos menores eran amigos y compañeros de instituto. Según los primeros indicios, la muerte del chico de 13 años se produjo de forma accidental, aunque lo que se desconoce hasta el momento en relación a las circunstancias del suceso que investiga la Guardia Civil son conjeturas. Y precisamente, la Guardia Civil ha activado el dispositivo de búsqueda para localizar a Benita Callejas, una joven de 19 años natural de Arquillos que desapareció ayer lunes. Al parecer, mantuvo una discusión con su madre en el domicilio familiar del que salió sobre las 11 de la mañana. Al no regresar, fue la madre la que alertó a la Guardia Civil sobre las 5 de la tarde. Se inició el protocolo de búsqueda realizando un rastreo por los aledaños del municipio. El mismo se intensificó al llegar la noche y durante la jornada de hoy, en la que también han participado siete vehículos de la Benemérita, una unidad canina, 14 efectivos e incluso un helicóptero. El rastreo por la zona sur de Arquillos y la pedanía del Borosillo y los términos municipales de Úbeda y Navas de San Juan. Para mañana se ha convocado desde el Ayuntamiento a los vecinos y voluntarios que quieran colaborar en la búsqueda de la joven a partir de las 8 de la mañana. Y el defensor del menor, Jesús Maezu, ha hecho entrega hoy al presidente del Parlamento del Informe Anual del Menor, correspondiente a 2013, un documento que se corresponde con la labor desarrollada por la Oficina del Defensor del Menor de Andalucía durante el pasado año en defensa y promoción de los derechos de los menores. En él se recogen las quejas tramitadas en materia de salud, educación, familia o inmigración, entre otras cuestiones. Las problemáticas de los menores se tratan a nivel regional dependiendo de la materia, si bien en el caso de la provincia de Jaén se registraron 28 quejas identificadas como casos concretos en los que la educación era el área que mayores problemáticas registraba, fundamentalmente en lo relacionado con los procesos de escolarización y los conflictos familiares. Pero hay más asuntos, otros temas que vemos tras los titulares. En las últimas horas los partidos políticos mayoritarios PP y PSOE mantenían distintos encuentros en nuestra tierra para tratar cuestiones de actualidad y preparar la hoja de ruta de cara a las próximas elecciones. En Úbeda, Comisión de Servicios Sociales para analizar una de las cuestiones de interés, las ayudas al alquiler de la vivienda, asunto que quedó sobre la mesa en el Pleno. Hoy se ha hecho entrega de los premios del concurso de fachadas renacentistas, puesto en marcha por el consistorio uvetense y valoración, además municipal, de estas fiestas. Más de 250 personas asistieron interesadas por los planes de fomento del empleo puestos en marcha con recursos propios del Ayuntamiento de Peal de Becerro. En las últimas horas los partidos políticos mayoritarios PP y PSOE mantenían distintos encuentros en nuestra tierra para tratar cuestiones de actualidad y preparar la hoja de ruta de cara a las próximas elecciones. El presidente provincial del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, remitirá una carta a la presidenta de la Junta de Andalucía en nombre de los alcaldes populares de la provincia para que le indique de las 130 páginas que tiene el plan director del Olivar en el que está trabajando la Junta donde aparecen las ayudas al Olivar en pendiente, ya que asegura el PP que dicho plan no dedica ni una sola línea a esta materia. Además, en esa misiva también pedirá explicaciones a Díaz sobre la ficha financiera de la ley del Olivar. Sin un solo euro, dicen los populares, de aportación presupuestaria. Un asunto este que se analizó en la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP genense en las últimas horas en las que se trataron también temas como la reforma fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy o la paralización de los proyectos de la Junta en la provincia. Los socialistas están inmersos también en el proceso de primarias. El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, animaba a la militancia de la provincia a que el próximo domingo se produzca una participación masiva en la votación para elegir al nuevo secretario general de los socialistas. Reunión en las últimas horas con alcaldes, portavoces y secretarios generales para recordar la fecha marcada en el calendario. El 13 de julio, cita histórica, decía, e ilusionante de la que confían, resultará un partido unido y fuerte. El responsable socialista explicó que las agrupaciones locales de mayor tamaño abrirán las urnas a partir de las 10, mientras que las pequeñas lo harán a las 4 de la tarde tal y como han demandado ante la propia dirección federal. El Partido Socialista de Andújar continúa con su balance de los tres años de gestión municipal. En el apartado de deportes han criticado la falta de cumplimiento del programa electoral del Partido Popular, haciendo especial hincapié en la política de ayudas a los clubes deportivos de la ciudad. Francisco Plaza es concejal del Grupo Socialista. De continuar con las subvenciones y ayudas a los clubes y asociaciones deportivas, becando a jóvenes valores y contribuyendo a la formación y capacitación de los monitores y técnicos deportivos. El pago trimestral de las escuelas deportivas. O sea, es la propuesta del Partido Popular. Hace 17 meses el Partido Socialista presentó una moción pidiendo ese pago trimestral. Pues, ¿saben?, a sorpresa de todo el mundo, no solamente dijeron que no a eso, que ya ellos recogían en su programa, sino que se comprometieron a pagar mes a mes. Ya no vale que no se cumplan los programas. Es que, cuando se llega a pleno, también se miente. A las 10 de la mañana tenía lugar la Comisión de Servicios Sociales para analizar un asunto que se quedó sobre la mesa en un pleno celebrado recientemente y es revisar la puntuación a inmigrantes para ayuda de alquiler a la vivienda si están en situación de reagrupamiento familiar. Los andalucistas manifiestan que con esa puntuación de 25 puntos se discrimina a los ciudadanos de Úbeda que necesitan de ayuda al alquiler para la vivienda también. Los técnicos han elaborado un informe en el que dejan constancia que la incidencia de esta ayuda es mínima porque de 70 que lo solicitan tan solo se concede unas 10 ayudas y, por otra parte, se recoge en la Constitución que tienen derecho a esta ayuda. Los socialistas han mantenido su planteamiento en el Pleno, es decir, que es algo puntual y creen que los esfuerzos deben centrarse en ayudar a todos los ciudadanos que necesitan de esa ayuda al alquiler. Finalmente, decae la propuesta que presentaba el Grupo Andalucista. Vota en contra PSOE-Izquierda Unida si abstiene el PP y vota a favor tan solo el Partido Andalucista. Desde el Grupo Local de Izquierda Unida piden que se rescinda el contrato con la actual empresa adjudicataria de ayuda a domicilio porque, como vienen informando en las últimas semanas, no paga puntualmente a los trabajadores. Es misión del Ayuntamiento velar porque se cumple el pliego de condiciones inicialmente establecidas y llevan un tiempo incumpliéndose de manera flagrante, decía y denuncia el concejal de Izquierda Unida, Luis Fernández. Los trabajadores no han cobrado la paga extra ni el último mes. Además, siempre cobran con retrasos y echan de manera obligada más horas de las que se establecen en su contrato. Por ello, han pedido en la Comisión de Servicios Sociales que se rescinda dicho contrato por incumplimiento de estas condiciones y que se pase a contratar a la siguiente empresa en concurso, CLECE, la que había anteriormente y que siempre cumplía con lo pactado. Pedimos eso porque los trabajadores y las trabajadoras de este sector, de esta empresa, que tenemos que decir que es un servicio público, un servicio del Ayuntamiento, pues resulta que a día 8, parece que estamos hoy, no han cobrado todavía el mes, el mes este que ha pasado. Pero es que tenían que haber cobrado la paga extra el día 15 del mes pasado y a fecha de hoy, a día 8, tampoco han cobrado su paga extra. Pero es que acabo de hablar con una trabajadora hace cinco minutos y hoy tampoco la han ingresado, ¿no? Y parece ser que, bueno... Por otro lado, desde Izquierda Unida comentan el debate que han tenido en la misma Comisión sobre el hecho de otorgar un plus de puntos a la hora de acceder a las ayudas al alquiler a los inmigrantes. Desde el Partido Andalucista se mostraban contrarios a esta medida, pero Fernández dice, ellos creen que son personas en riesgo y vulnerables como los solos discapacitados o las víctimas de violencia de género. Un plus que no supondría más del 3% de lo presupuestado en esta materia. Piden que se diferencie a los inmigrantes dependiendo de si son nacionales o extranjeros, porque el tratamiento por adaptación es diferente. Hay que cumplir la ley de extranjería, aseguran desde Izquierda Unida, y hay que apostar por la solidaridad, porque ha recordado, nosotros también fuimos y, por desgracia, estamos volviendo a ser emigrantes. El concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Diego Martínez, tacha de lamentable el estado de la ciudad en lo que a limpieza y mantenimiento se refiere. Ya denunciaron el pasado viernes a través de redes sociales el estado del polígono industrial que se encontraba, dicen, en unas condiciones de higiene deplorables. La basura esparcida lo inundaba todo y los contenedores se encontraban a rebosarán criticado. Afirman que dichos contenedores no se recogen con la frecuencia necesaria, punto este que constataron el domingo cuando advirtieron que la situación no había mejorado. La situación es muy similar en la ciudad, en la que está trabajando muy bien y mucho, señala un equipo de limpieza insuficiente para las dimensiones y características de la misma. El alcalde lo sabe, asegura el problema, es que no quiere contratar a los trabajadores que ahora y desde enero tiene en la calle, y para cubrir ese espacio contrata a empresas externas de limpieza en vez de dar trabajo en la ciudad, algo que considera más que hipócrita. Y el alcalde está recurriendo a mil artimañas, mil artificios, para no contratar a estas personas y es que no los quiere a ellos precisamente, porque algunos sí que contratan y sabemos que algunos son foráneos con empresas foráneas, con lo cual está incumpliéndose un programa que quería municipalizar otra vez, el servicio de limpieza, y estamos viendo cómo está recurriendo a empresas externas para cubrir en parte lo que está falto de personal. Bueno, pues no solamente los contenedores están sucios, no se limpian, están muy rotos, están deteriorados, pues no sabemos por qué, si es que son de mala calidad, si es maltrato, no sabemos lo que pasa ahí, pero la verdad es que los contenedores de basura están verdaderamente impresentables. Por tanto, tenemos que hacer un llamamiento a este equipo de gobierno, una vez más, lo dijimos al principio, lo decimos ahora, una vez más, porque ya son muchas las ruedas de prensa que hemos dado con este tema, refiriéndonos al estado de la ciudad. La ciudad está sucia, muy sucia, muy sucia, muy sucia. La situación es insostenible, sostiene Martínez. Para la resolución del conflicto, por parte del alcalde, dicen desde Izquierda Unida, ya no apelan a cuestiones políticas, sino a humanitarias. Antes... Desde el Grupo Municipal del Partido Andalucista, presentarán una moción de cara al próximo Pleno para dirimir si finalmente se lleva a cabo o no el proyecto elaborado por este grupo de construir 400 aparcamientos en la Ronda de Miradores. Un aparcamiento subterráneo que señalaba Julia Sánchez fue propuesto por este grupo en 2005 y cuenta con todos los informes técnicos favorables. Un proyecto que se aprobó y que cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento. En estos momentos, en esa zona se cuentan 100 plazas de aparcamiento que además estropean, ha dicho, las vistas de este mirador monumental. Tal y como se había planteado, se respetarían las zonas verdes y se crearían puestos de trabajo de cara a su construcción, gestión y mantenimiento. Esta zona, como digo, es una zona descombrera. Entonces, no podemos esperar a que se caiga para realizar la obra. Ahora mismo, en esa zona, existe aparcamiento para 100 vehículos y además estropean la visión magnífica de nuestro mar de olivos. Con esta obra se conseguirían unos 400 aparcamientos. Además, con el compromiso de los hoteles conlindantes y en especial del parador, de que comprarían zonas plazas de garaje, que también es necesario para el turismo, porque es una pena que esta zona no tenga un aparcamiento en condiciones. Si todos los informes son favorables, ya solo hay que decidir si se lleva o no adelante. Un proyecto que sobrelleva Sánchez cuenta con respaldo y no puede ser más que beneficioso. Empiezan a llegar las valoraciones de las fiestas del Renacimiento de Úbeda que acaban de concluir por parte de los grupos políticos. Los andalucistas manifiestan que han sufrido un cambio de rumbo tras el intento en los últimos años por parte de diferentes equipos de gobierno de hacer lo posible para que desaparecieran. El portavoz del PEA, Francisco Mendieta, muestra su satisfacción por el hecho de que se haya recuperado algo su filosofía, porque piensa que en Úbeda se hacen necesarios productos turísticos para que los hoteles se llenen y se consoliden puestos de trabajo. Cree que un aspecto importante a destacar es que no coincidan las fiestas del Renacimiento con la campaña promocional que pone en marcha Tuba Úbeda Baeza 10 más 1, que Mendieta califica de brillante. Cree que separando ambos eventos se trabaja más en la promoción de la ciudad. Por otra parte, también destaca la necesidad de que se busquen subvenciones por parte del gobierno local para estas fiestas. Mendieta opina que esto es fundamental para que le cueste lo mínimo al Ayuntamiento de Úbeda organizarlas. Hay más asuntos, una pausa publicitaria y regresamos. Tras la pausa, más cuestiones y de festejos y culturas. He hablado hoy en Úbeda, entrega de los premios del concurso de fachadas renacentistas puesto en marcha por el consistorio y valoración también municipal de estas fiestas. La Concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Úbeda hace un balance muy positivo de las pasadas fiestas del Renacimiento. Cree que estas fiestas, dotadas con 24.000 euros han respondido al propósito de trabajar por y para los ciudadanos con actividades para todos los públicos y de gran variedad donde había para elegir, decía Almedilla. Esto es calidad y cantidad. Ha sido un éxito rotundo por parte del público. El público ha respondido yo creo que como nunca. Bien es cierto que nosotros durante estos tres años continuamos el enfoque que le había dado el Partido Socialista a las fiestas en el año 2008 que cambiaron de rumbo y durante estos años hemos querido mantener ese rumbo pero hemos descubierto que hacía falta un cambio que hacía falta un cambio a mejor y creo que este año pues se ha conseguido. No tengo que hablar de esa cabalgata con la entrada de Carlos I de España y V de Alemania a Úbeda el jueves por la tarde donde ha salido reflejado en todos los medios la cabalgata estuvo fenomenal acompañamiento de público y bueno eso invitó a que los ciudadanos que estuvieron viendo esa cabalgata y ese juramento de los fueros después bajaran a conocer la fiesta de renacimiento in situ. Hace falta un cambio ha dicho y cree que este año se ha conseguido a su juicio se han cumplido los tres objetivos imprescindibles hacer de las fiestas unas fiestas totalmente renacentistas con variedad y conseguir que los hoteles y restaurantes se llenen. Ha destacado los conciertos de la Plaza Vázquez de Molina y ha dicho sentirse emocionada con la presencia de público en las obras de teatro. De cara a próximos años la edil aboga por continuar en esta misma línea. También esta mañana se ha celebrado a las doce y media comisión de festejos para elegir el cartel de la Feria de San Miguel 2014. El cartel recae y lo gana José Miguel Madrid que ya ha ganado en otras ocasiones carteles de la Feria de Úbeda. En el mismo se puede apreciar una silla de Enea con un mantón de manila bebida típica y al fondo un paisaje de olivos. Algunos grupos políticos de la comisión de festejos lo han valorado muy positivamente y lo han calificado como muy bonito. El Centro de Interpretación del Olivar Comarca de la Loma de Úbeda sigue cosechando visitas llegadas de todos los puntos de la geografía española y además continúa ofreciendo una amplia propuesta formativa dirigida a todo tipo de público. En este sentido y de cara a los próximos meses estivales la Asociación Olivar y Aceite gestora del centro anunció la oferta formativa de cursos que se pondrán en marcha en las instalaciones de la Casa de la Tercia. Para este mes de julio hay un primer curso programado un taller de elaboración de jabones caseros con aceite de oliva virgen extra el próximo día 17 para niños y adultos. También se ofrecerá un taller de cerámica el 23 de julio para público infantil. Ya en el mes de agosto entre los días 26 al 29 y a las 4 de la tarde se impartirá el curso de cata de aceite de oliva virgen cultura y sabor en su cuarta edición y tras el éxito de las anteriores. Finalmente para septiembre y entre los días 16 y 19 se ofrecerá un curso de cata de aceite de oliva virgen nivel avanzado en su segunda edición. El centro recibe además multitud de visitas de escolares para conocer las claves de la cultura oleícola. Más de 250 personas asistieron interesadas por los planes de fomento de empleo puestos en marcha con recursos propios del Ayuntamiento de Peal de Becerro. Ya se ha abierto el plazo para solicitar los distintos incentivos en los diferentes planes de fomento de empleo y la economía local. Para explicarlos se celebró una reunión informativa en el Teatro Rafael Alberti donde la alcaldesana Dolores Rubia junto con la concejala de Comercio e Industria María Isabel Torres informaron de los planes puestos en marcha por el Ayuntamiento de Peal de Becerro. Plan de apoyo a emprendedores autónomos y empresas. Plan de rehabilitación y accesibilidad de vivienda o el plan de revitalización y dinamización del comercio y la industria. Intentamos apoyar al tejido comercial de Peal de Becerro y a nuevos emprendedores autónomos. Ya el año pasado fue un éxito porque fueron más de 20 personas autónomos emprendedores que emprendieron una actividad en los tiempos que corren y además sacamos otra batería de medidas para la rehabilitación de vivienda. Lo que pretendíamos con ello era que el sector de la construcción que era el que más había perdido en esta batalla pues se le diese un impulso. A raíz de eso hemos elaborado este año unos presupuestos 2014 que vengan también a incidir más aún en el empleo. Vamos a destinar casi medio millón de euros son 476.000 euros a empleo mediante planes y contratación directa estamos hablando de contratación de desempleados con sus 15 días de trabajo estamos hablando de un plan de apoyo a emprendedores autónomos para mayores o igual a 35 años que es el que esta tarde venimos a explicar aquí al islo de esto hay otros dos planes que consideramos vitales este año el de rehabilitación de vivienda que viene a ser continuidad del año pasado para fomentar aún más el sector de la construcción y que bueno dará ayuda a aquellas familias que necesiten adecuar su vivienda a temas de accesibilidad y a temas de mejora sobre todo para vivir bien dentro de una vivienda y por último tenemos el plan de revitalización y dinamización del sector comercial e industrial ¿en qué se basa esto? bueno pues dar un pequeño impulso al pequeño y mediano comercio que tanto tanto está sufriendo también la crisis dos terceras partes del dinero son privadas con lo cual estamos reactivando más la economía vengo a decir en términos generales si nosotros ponemos casi medio millón de euros va a ser más de un millón un millón y medio de euros los que se van a invertir dentro de Peal de Becerro y con gente de Peal de Becerro bueno son previsiones positivas partiendo del año pasado el año pasado 2013 las previsiones fueron positivas y más los resultados ¿no? las previsiones se cumplieron y además los resultados fueron buenos no dicho por el ayuntamiento solamente sino por los comerciantes de Peal de Becerro en total 167.500 euros bien aprovechados en cada parcela y por último la contratación directa con carácter temporal de desempleados inscritos en las bolsas de trabajo de limpieza y mantenimiento del propio ayuntamiento Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zulbarán 1 Bajar Celta e Irene Joyas patrocinan el tiempo incremento de las temperaturas hoy en un martes que nos trajo cielos poco nubosos con 16 grados de mínima y máximas que alcanzaron los 30 en el Mercurio una subida que se vino notando a lo largo de toda la jornada vientos variables flojos para mañana miércoles previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de cielos poco nubosos y temperaturas sin muchas variaciones mínimas de 16 y máximas de 30 vientos flojos variables Nos vamos nos marchamos y lo hacemos con música actuación en las últimas horas del mítico grupo Revolver este fin de semana en Cazorla un clásico muy actual para nuestra contraportada de hoy como siempre para agradecerles su confianza buenas noches y se muera conmigo preparándole la pena una terena que nunca es si la que quizás no y el mundo ajeno lo nuestro y la suena fría y aún es que yo haya mudado no permitimos ser hermanos nos prometimos hermanos y lo de mirar y el sal llenando se haya conectado pero les fijaron para ver desde el mismo alrededor con tu nombre de traigo nos prometimos ser hermanos y me pasaban y me pasaban las horas apoyado en la parada me daba luz de su puerta solo por verla pasar abandonando las tormentas por regalarle una rosa rosa que nunca debía ya no la voy a ver nos prometimos nos prometimos hermanos y lo de mirar y el sal queramos ser el corazón pero les fijaron para ver tras el mismo traidor a tu nombre de traidor a tu nombre de traidor a tu nombre de traidor lleno de vida y el sal y al ser el corazón que les fijaron para ver tras el mismo traidor a tu nombre de traidor nos prometimos hermanos a tu nombre de traidor 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 a tu nombre de traidor